Bueno, creo que ahí va queriendo, después no nos demoramos, porque después del tiempo apremia y los últimos y las preguntas queda todo apretujado, así que la verdad que es un honor para nosotros haber retomado los Ateneos. Tenemos la doctora Eva López, que es la presidenta de la sociedad, estaba con mala señal, así que está sin poder ser vista, pero no sé si el audio, Eva, se va a conectar en algún momento para charlar o para hacer algún comentario, no sé si ahora me está escuchando, pero ahí está Marina Torresani también de comisión directiva y la doctora Victoria Salinas, que es la vicepresidenta de la SAN. Y la idea de retomar estos Ateneos empezó ahora, después de la pandemia. Nosotros empezamos con los Ateneos de la Sociedad Argentina de Nutrición en plena pandemia. El grupo de trabajo de soporte nutricional fue el que dio el puntapié inicial, porque la pandemia COVID nos había atravesado tanto que empezamos a presentar casos de desafíos de soporte nutricional y la verdad que fue un recurso virtual y académico maravilloso. Así que este año retomamos con la dirección de la presidencia de la doctora Eva López y la vicepresidencia de la doctora Salinas, el capítulo Ateneo de la Sociedad Argentina de Nutrición. Y bueno, acá el grupo de soporte nutricional nuevamente comienza con estos Ateneos, hoy con invitado externo a la SAN de lujo, como el doctor Juan Ignacio Olmos, y las doctoras Jessy y Franca Vera, que van a estar formando parte de esto. Así que mi idea es tratar de cumplir con los tiempos, con los horarios, para que después puedan irse en tiempo y forma cada uno a su hogar. El chat está abierto, el chat de Zoom, y después se está replicando en la plataforma YouTube en vivo, así que son dos formas donde se puede visualizar, y después queda en las redes de la Sociedad Argentina de Nutrición. Así que me parece que ya son y cinco, vamos a dar comienzo con este primer Ateneo. Y la dinámica, les cuento para quienes no participaron antes, es la presentación de un caso clínico, en este caso de la institución donde los doctores trabajan, y con un backup o con un background después teórico desde el enfoque gastroenterológico, en el caso del doctor Juan Ignacio Olmos, y con el enfoque clínico-nutricional. Presento a los disertantes, y después van a compartir pantalla, y bueno, después de cada presentación, vamos a hacer las preguntas todas al final. Así, si alguna queda respondida en el medio, con alguna de las presentaciones, maravilloso, y si no, abrimos espacio para debate. Les voy a presentar a los disertantes, la primera que va a presentar el caso clínico es la doctora Franca Vera, es graduada de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en clínica médica y en nutrición, es la segunda jefatura en la residencia de nutrición clínica del Hospital de Clínica, fue la primera jefa de residentes y ya lleva su segundo año consecutivo como jefa, miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición, y actualmente es la secretaria del Grupo de Trabajo de Soporte Nutricional. Así que, felicitaciones, gracias, Franquita. El segundo disertante, que es el representante hoy externo, y la verdad que nos enorgullece que haya aceptado la invitación, es el doctor Juan Ignacio Olmos, es médico de planta, del servicio de gastroenterología del Hospital de Clínicas, de la Universidad de Buenos Aires, es jefe de sección de páncreas en el Hospital de Clínicas, es TAF en patología videopancreática y es especialista en endoscopía terapéutica avanzada, gracias, Juan, y por sumarte a estos Ateneos. Y finalmente, la etapa clínico-nutricional, la representante y la disertante va a ser la doctora Natalia Ghesi, que es médica especialista en clínica médica y en nutrición, es la actual coordinadora del Grupo de Trabajo de Soporte Nutricional, es experta en soporte nutricional y mágister en diabetes, así que bienvenida Nati también, empezamos con la presentación, Franca te va a dar como co-host el Zoom de la SAN, va a saber que te van a habilitar como anfitriona también, para que compartas pantalla y comenzamos con la presentación del caso clínico. Ahí está, perfecto. Se ve bárbaro. Estás muteada, Fran. Bueno, perdón, muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Nutrición por la invitación. Bueno, voy a comenzar con el caso clínico. Me aguardo en un minuto. Bueno, no tengo conflicto de interés. Y el caso clínico se enfoca en un paciente masculino de 67 años, el cual presentaba antecedentes de litiaz y vesicular diagnosticada en el año 2020, ex tabaquista, y como un antecedente reciente previo a la internación de dos meses de evolución, un pancreatitis aguda biliar grave necrotizante. Por este motivo estuvo internado en julio del año 2020 en nuestra institución. Posterior a esto se fue de alta con seguimiento ambulatorio por el servicio de cirugía y gastroenterología. Y el paciente consulta en octubre de ese mismo año por asitis, atención, asociado a hiporexia y pérdida de peso. En ese momento conocemos al paciente y más o menos para hablar un poco de la historia de este antecedente de importancia del paciente, el paciente consulta a fines de julio por un dolor abdominal asociado a intolerancia a la bioral, por lo cual a su ingreso se realizan estudios de ecografía que se visualizaba una vesícula biliar multilitiástica. Se interpreta cuadro característico como pancreatitis aguda biliar y se inicia la estadificación del cuadro, por lo cual presentaba una tomografía en la cual se observaba rarefacción de la grasa peripancreática y además presentaban colecciones con tendencia a la confluencia. Entonces se realiza estadificación de esta pancreatitis biliar aguda, moderadamente severa. El paciente evoluciona favorablemente con mejoría del dolor, por lo cual inicia vía oral con buena tolerancia, pero a la semana de iniciar la vía oral comienza con intolerancia a la vía oral, dolor abdominal y un cuadro de hiperdinamia asociado a fiebre, leucocitosis, por lo cual se realiza nuevamente un estudio de imagen en el cual se visualiza una formación pseudoquística, además de esto tenía colecciones peripancreáticas con menor tamaño pero que impresionaban comunicar con la principal. En este caso, en este momento ahí se hicieron, se realizó una punción de dicha colección, se tomaron muestras de cultivo y se ajustó el tratamiento antibiótico al rescate. El paciente evoluciona favorablemente con buena tolerancia al dolor, prácticamente no presentaba y además presentaba buena tolerancia a la vía oral, por lo cual el paciente a fines de septiembre es dado de alta, pero con seguimiento por el servicio de gastroenterología del hospital y servicio de cirugía percutánea. El paciente durante los controles ambulatorios presentaba asitis, por la cual se realizaron punciones evacuadoras, asociado a esta asitis presentaba hiporexia, plenitud gástrica precoz y lo que motiva nuevamente a realizar un estudio de imagen en el cual en esta tomografía se observa asitis de gran volumen y además una imagen voluminosa de densidad líquida que reemplaza toda la estructura de la glándula pancreática, la cual era compatible con necrosis amurada y además esta masa prácticamente desplazada, región gástrica y además del duodeno. En este contexto, el paciente se realiza por los médicos tratantes, indicación de internación para evaluar esta asitis y este cuadro sintomatológico que tenía el paciente. Al ingreso institucional, el paciente, recuerdo, se interna en octubre del año pasado por esta asitis atención que presentaba, asociado a hiporexia y pérdida de peso, se realizan los estudios de asitis, se realiza paracentesis diagnóstica y evacuadora, drenaje de la colección peripancreática, además se coloca un drenaje percutáneo y se realiza un doppler espleno portal para descartar signos sugestivos de hipertensión portal. El paciente durante la internación en sala de cirugía, se realiza la valoración a su ingreso, el paciente presentaba un peso habitual de 73 kilos o una talla de 1 metro 70 y el peso actual al momento de su consulta, de su internación, era de 66 kilos, lo cual presentaba un índice de masa de 22.8 kilogramos metro cuadrado y presentaba un porcentaje de pérdida de peso del 10% en dos meses. Se realiza la valoración global subjetiva evidenciando una desnutrición severa y malnutrición severa por el GLEAM. Presentaba una meta calórica en ese momento por el servicio de alimentación de 2.300 a 2.600 kilocalorías. Este paciente presentaba buena actitud para los alimentos, en los momentos que presentaba, citis tenía plenitud gástrica y no se evidenciaban signos de mala absorción. Al inicio, inicio con bioral, cubriendo el 85% del requerimiento carólico proteico y se inició suplemento nutricional oral. Con esto se inician con terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas y continúa el seguimiento diario por el servicio de alimentación. El paciente evoluciona de la parte clínico-nutricional con realización de paracentesis seriadas semanales, con el cual tenía un débito de 2.000, 3.000 mililitros, pero lo que presentó fueron cambios en las características más crocópicas presentando signos sospechosos de kiloacitis. Se realiza dosaje de triglicéridos, lo cual presenta el mayor a 200 y se realiza el diagnóstico de kiloacitis. En ese momento también se realiza una tomografía de abdomen que evidenciaba colecciones peripancreáticos en íntimo contacto con la pared posterior de la cavidad gástrica que impresionaba presentar un trayecto fistuloso. Por este diagnóstico de kiloacitis se nos presentaba la duda si tenía disrupción del Wilson, cuál podría haber sido el motivo de este diagnóstico. El paciente desde lo nutricional presentaba vía oral con una dieta hipograsa, con triglicéridos de cadena media, seguimiento diario por el servicio de alimentación de nuestro hospital y el paciente presentaba un recuento calórico, una encuesta calórica de 2.200 kilocalorías, que eran 36 kilocalorías por kilo, cumpliendo el objetivo y la meta calórica, y no presentaba a la evaluación signos de mala absorción. Nosotros realizamos el diagnóstico nutricional, recordamos el peso al ingreso de 66, y cuando hacemos la reevaluación presentaba un peso de 60 kilos. Más o menos esto fue en un periodo de un mes. Desde el ingreso hasta la evaluación por el servicio de nutrición clínica. En este contexto se evidencia, se objetiva, que presentaba una pérdida de peso global del 16% y una pérdida de peso del 8% en 4 semanas, con una valoración global subjetiva de sedes de nutrición severa y malnutrición severa. Entonces nosotros empezamos a planificar nuestro plan de soporte nutricional, el cual lo diseñamos con un requerimiento calórico, con una meta objetiva de represión de 35 a 40 kilocalorías por kilo, que eso nos daba alrededor de 2.100 a 2.400 kilocalorías, y un requerimiento proteico de entre 1.2 a 2 gramos de proteínas. Después teníamos que implementarlo. Estos requerimientos queríamos implementarlo por... Obviamente nosotros siempre priorizamos el tubo digestivo, si el tubo digestivo se encuentra indemne, iniciamos soporte nutricional enteral. O si no, si no podemos, se encuentra disfuncional, o no podemos utilizarlo, nutrición parenteral total. En este caso solicitamos la colocación de una sonda naso-enteral por el servicio de gastroenterología, pero nos informan que tenía una fístula gástrica y que no se pudo colocar correctamente la sonda naso-enteral. Por imposibilidad no se pudo colocar entonces. En el contexto de tener una fístula gástrica, de dejar al paciente en reposo digestivo, iniciamos con nutrición parenteral. Nuestro objetivo de la nutrición parenteral era tener un objetivo calórico-proteico de una meta de represión de 35 a 40 kilocalorías. Entonces nuestro objetivo final era llegar a 2.200 kilocalorías con 2 gramos de proteínas. Esta era nuestra fórmula ideal. Esta es nuestra curva de peso del paciente, este es el ingreso, después nuevos controles, y cuando nosotros iniciamos el seguimiento nuevamente. Este paciente, en este caso, inició con nutrición parenteral, iniciamos al principio, iniciamos con pocas calorías, con 20 kilocalorías por kilo. Ustedes dirán, este paciente se estaba cubriendo 2.200 kilocalorías por biooral, ¿por qué iniciar con tan poco? No sabíamos si el paciente tenía... Él no refería signos de mala absorción, pero a nivel ponderal no se reflejaba las calorías ingeridas y efectivas que recibía el paciente. Entonces, para prevenir síndrome de realimentación, iniciamos con pocas calorías, y obviamente después, en el transcurso de las 72 horas, el paciente no presentó síndrome de realimentación, entonces pudimos llegar a nuestro objetivo calórico proteico. Al mes, aproximadamente 15-20 días, el paciente inicia con biooral, y el paciente cubría requerimientos calóricos en meta de represión, pero a nivel de la curva ponderal, el paciente se mantenía prácticamente estable, aumentaba gramos, pero prácticamente era muy... Nos fue muy difícil llegar a nuestro objetivo de paciente sacarlo de esa desnutrición severa que se encontraba. Entonces nos empezamos a preguntar si nuestra terapia nutricional era efectiva, o qué estaba pasando, por qué el paciente no respondía. Y entonces dijimos, bueno, vamos a comenzar a estudiar qué causas puede tener, si tenía infecciones asociadas, si tenía un gasto calórico aumentado. Este es el laboratorio del paciente, el laboratorio del ingreso, el paciente presentaba anemia, ingresó con proteínas de 4,8, albúmina de 2,3, colesterol total de 100, y en este momento, cuando era la fase que no podíamos aumentar de peso, que las calorías estaban aportadas, que tenía requerimientos calóricos aportados para represión, evidenciamos que presentaba eritoros sedimentación elevada, PCR elevada, además también se plantearon otros posibles noxas externas, como por ejemplo también sospecho de la neoplasia, la cual no se evidenció, digamos se descartó. Lo único que presentábamos era el tema de esta inflamación que presentaba el paciente. Además teníamos que se había realizado en las tasas de materia fecal, la cual nos dio resultados para insuficiencia pancrática severa, menor de 100. El paciente igual cumplía con la terapia de reemplazo enzimático, pero bueno, todo esto no sabíamos qué estaba pasando con el paciente, entonces comenzamos a pedirle otros estudios complementarios. Se realizaron urea urinaria de 24 horas, con lo cual hicimos un nitrógeno ureico que nos dio de 16 gramos en 24 horas, lo cual nos evidenciaba un grado de catabolismo severo. Se realizó un balance nitrogenado, el cual nos dio, digamos, menos dos, se ajustan nuevamente las calorías y las proteínas acorde al paciente, pero el paciente continuaba con esta curva difícil de ascender. Lo que tuvimos de nuevo, de algo diferente, es que a mediados de febrero el servicio de gastroenterología realiza la colocación de un stent a nivel cistogástrico y ahí comienza a realizar necresectomía de este pseudoquiste, de esta formación por lo cual interpretamos que posterior a esto el paciente comienza a mejorar su peso, a responder a la terapia nutricional realizada, se suspende la nutrición parenteral, comienza el paciente a tener mejor aporte calórico proteico desde la vía oral porque ya no tenía, no reproducía citis, no tenía esta compresión que le generaba alteración y en marzo el paciente se va de alta por seguimiento obviamente por los servicios. El seguimiento nuestro a los 15 días del alta se realiza la consulta, el paciente refería que no tenía síntomas de mala absorción, continuaba con el tratamiento de reemplazo enzimático de enzimas pancreáticas, perdón, una dieta general, se realiza la valoración nutricional y recordemos que el peso de alta era de 66.3 kilos, cuando hacemos una nueva valoración el paciente había descendido un 2.7%, se ajusta nuevamente la alimentación vía oral y se cita nuevamente ahora a principios de abril. El paciente en el nuevo control que tuvimos los primeros días de semana pasada, si no recuerdo mal, de este mes, el paciente no presentaba síntomas de mala absorción, continuaba con la medicación indicada, continuaba con la dieta general, no presentaba CITIS y lo más importante para nosotros es hacer esta respuesta aumento del peso del 3% y además el paciente se encontraba con buena aptitud, con buen descanso, con digamos que prácticamente le dice que le cambió la vida. Bueno, este es nuestro caso, ahora agradezco la invitación y continuamos con los chicos. Estás muteada, Pili. Ahí está, gracias Franca por presentarlo, mientras Juani prepara para compartir pantalla, obviamente queda el espacio de preguntas y con respecto a este caso clínico si hubieran hecho lo mismo, si la dificultad que a nosotros se nos representó desde lo teórico y desde lo práctico puede ser comparable a lo que es la práctica de muchos de ustedes. Seguramente se va a ir enriqueciendo el debate con las próximas presentaciones, claramente fue un paciente complejo, así que empieza el doctor Juan Ignacio Olmos con su presentación y después sigue Natalia y bueno, y dejamos el debate para el final. Se ve perfecto, Juani, ¿estás muteado? A ver si te activo yo. ¿Puedes Juani? Ahí estás, ahora sí. Estás muteado. Ahí está, a ver. Sí. Sí. Ahí me escuchan. Sí, ahora sí. Juani había abierto la presentación y me desapareció el puntero para poner a desmutear. Bueno, no sé si quieren que discutamos ahora un poco el caso clínico o hago la presentación y después discutir. Si querés hacer la presentación porque creo que va para discutir con parte de lo que vos tenés de caso y de cómo han desarrollado ustedes su estrategia terapéutica y después al final hacemos el debate con lo que surge y con las dudas nuestras propias. Excelente. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un honor que me hayan invitado y estos enfoques multidisciplinarios me parece que son súper importantes para que veamos también otra forma de manejo y trabajemos en conjunto que es lo ideal sobre todo para este tipo de pacientes tan complejos. En este contexto primero empezar un poco a definir lo que es la pancreatitis aguda un poco de anatomía para que nos pongamos en contexto. Lo importante es que como vamos a ver más adelante lo más frecuente es la patología de origen biliar y como vemos acá a nivel anatómico la vía biliar está conectada en una forma íntima con lo que es el conducto pancreático en su porción distal desembocan en el mismo destino que es la papila dodenal y a nivel de histología lo que es el páncreas normalmente se habla de la parte endocrina pero eso es lo que forman los hilotes de Langerhans es un 10% de lo que es la función pancreática y como sabemos el páncreas es un 90% de tejido exócrino que es justamente el encargado de producir las enzimas que son súper importantes para la absorción de nutrientes y proteínas liposolubles y demás como ya saben como introducción es una enfermedad inflamatoria del páncreas tiene una injuria local hay una activación de lo que son las enzimas que deberían activarse a nivel de intestino delgado se activan dentro de lo que es la glándula y producen toda una respuesta local que tiene una repercusión sistémica justamente lo que uno ve con la pancreatitis aguda y lo importante y lo que vamos a ver más adelante es todo el cuadro inflamatorio sistémico que es el que justamente provoca las comorbilidades y la probabilidad de una fatalidad es una patología que no es infrecuente de ver en lo que es la internación y me pareció importante aprovechar esta reunión para remarcar que hubo un cambio en lo que es el paradigma del manejo de la pancreatitis aguda en los últimos años sobre todo con el tema de los antibióticos la nutrición que es una de las pilares hoy en día del tratamiento y en lo que es los tratamientos endoscópicos justamente para las complicaciones todo esto cambió radicalmente el diagnóstico clínico es un paciente que tiene un dolor bastante clásico que es en epigástrico en forma de cinturón es un dolor muy súbito muy doloroso muy difícil de controlar que es bastante característico sin posición antálgica y lo que tenemos que tener al menos tres características que es el dolor abdominal este que estábamos hablando amilazo o olipasa aumentada más de tres veces en lo que es el laboratorio y o evidencia imaginológica de pancreatitis que generalmente con una ecografía basta no es necesaria una tomografía para hacer el diagnóstico con dos de estos tres ya podemos hacer un diagnóstico de pancreatitis importante recalcar que el valor de amilaza alipasa no habla de severidad no importa si tiene 300 de amilaza o 4000 a lo que es el pronóstico y toma de conducta ¿verdad? la etiología lo más frecuente es la patología de origen miliar que es el 80% de los casos la segunda es la causa alcohólica la realidad es que un 20% de los que se llaman idiopáticos hoy en día de ese 20% el 80% se sabe que terminan siendo litiásicos ha aumentado muy bien lo que es la sensibilidad de la resonancia y sobre todo de la econdoscopía que permite ver lo que son lesiones microlitos que miden tal vez menos de 5 milímetros y justamente son los que tienen posibilidad de pasar de conducto pancreáticos y producir la pancreatitis o sea que hoy en día la probabilidad de que tengan una pancreatitis idiopática es bastante rara y puede disminuir como habíamos dicho un poco las causas es la litiásica y la alcohólica hay algunas drogas que aquí las nombro porque hay que tenerlas en cuenta que hay drogas bastante frecuentes como es el metronidazol la mesalacina en el april simvastatina que pueden estar relacionados con producción de pancreatitis y los factores de riesgo al igual que la pancreatitis crónica el tabaco y el alcohol el tabaquismo aumenta el riesgo de tener pancreatitis en dos veces y el efecto tóxico asociado al alcohol se cuadriplica así que es muy importante llegar a estos factores de riesgo sobre todo porque muchas veces tenemos pacientes que tienen pancreatitis crónica y estos justamente son los factores de riesgo obvio otro factor de riesgo de tener pancreatitis es haber tenido una pancreatitis previa por eso eso hay que siempre interrogarlo muy bien como habíamos visto un poco en la anatomía generalmente lo que pasa es que la vesícula que es un depósito de lo que son las sales biliares a veces se empiezan a concentrar forman barro biliar se empiezan a aglomerar en lo que son los litos y cuando un paciente generalmente después de una comida copiosa rica en grasa algún asado presenta el dolor abdominal entonces la vesícula libera estos calculitos y aquí puse cálculos grandes pero en general la pancreatitis son cálculos muy pequeños entran al conducto y tienen la posibilidad de obstruir en la desembocadura o de pasar al conducto pancreático una vez que hay obstrucción se desencadena la liberación de enzimas y activación dentro de la glándula y ahí empieza una cascada que uno no sabe si va a ser una pancreatitis leve moderada o severa en la evolución bueno como les había dicho justamente el curso es muy variable la realidad es que los pacientes que llegan a una pancreatitis severa son el 20% por suerte pero en este subgrupo la mortalidad es bastante alta uno de cada tres tiene un riesgo de mortalidad y lo que uno quiere ver en general es lo que es el compromiso sistémico como les había dicho el páncreas tiene una afectación local pero la repercusión y lo que marca la sobrevida y la evolución de estos pacientes es el compromiso sistémico lo que tenemos que evidenciar bien que lo vamos a ver más adelante es lo que es la falla de órgano que es lo que va a marcar la morbilidad generalmente uno trata de definirlo dentro de las 48 horas y lo más importante en el manejo son las primeras 24 horas hay un montón de clasificaciones de severidad que tienen que ver con las clasificaciones tomográficas clínicas de terapia intensiva hay un montón la realidad es que me pareció lo más práctico en cuestión también del tiempo la clasificación de Atlanta es una clasificación clínica bastante fácil que lo que miden como les había dicho es la falla de órgano de órgano que son tres principalmente que es el renal el respiratorio y el cardiológico si hay falla de órgano que dure más de 48 horas hablamos de una pacratitis severa si hay un fallo de órgano que en las primeras 24 o 48 horas con todo lo que es el manejo de sostén revierte hablamos de una pacratitis aguda que sería moderada y si no hay daño de órgano blanco ni complicaciones locales sería una pancreatitis leve esto es un análisis que se hace a las 48 horas la pancreatitis es de curso variable y la realidad es que hay que analizarlo día a día y un paciente que tal vez entra con una pancreatitis leve a partir de los días empieza tal vez a evolucionar una pancreatitis severa una parte muy importante que tiene que ver con todo lo que lo que estuvimos hablando del paciente anterior es el manejo del dolor porque justamente es una zona de innovación simpática muy importante la misma inflamación produce irritación e inflamación de estos nervios es una enfermedad que da muchísimo dolor el dolor lo que produce también es un poco sesgar lo que es la patología porque tal vez uno piensa que es una patología la empieza a clasificar como que es más severa de lo que es justamente porque toda la complicación del dolor que puede provocar hilo, taquicardia puede provocar aumento del consumo de oxígeno agitación y tal vez todo eso está asesgado y estamos sobre diagnosticando una enfermedad a nivel de severidad y tal vez manejando el dolor tenemos una visión más certera de la patología real entonces lo más importante es el dolor sobre todo para el tema de la alimentación que es uno de los pilares del manejo de la pancreatitis y como había hablado Franca en la presentación es justamente una de las dificultades que hubo con el manejo del paciente no controlaba también el dolor entonces la realidad es que hay la alimentación era un poco complicada que es lo que buscamos la alimentación enteral por lo pronto en resumen lo que usamos del manejo del dolor hay diferentes escalones de lo que es la OMS generalmente en lo que es la pancreatitis es un dolor muy severo así que directamente se empieza en el tercer escalón y lo que damos en la internación generalmente es la meperidina en las primeras 24 horas es donde uno tiene que hacer más el refuerzo de lo que es el manejo del tercer espacio es un paciente que está en un estado catabólico con falla orgánica la falla orgánica está dada porque justamente por la inflamación sistémica se produce vasodilatación todo el líquido se va al tercer espacio entonces hay una hipopercusión de lo que son los órganos principalmente lo que es el riñón y el pulmón esta hipogolemia es justamente lo que provoca que haya necrosis en diferentes sectores incluido justamente en lo que es el propio páncreas que ahora como vamos a ver es uno de los factores de riesgo la mala resucitación para que se produzca necrosis a nivel de la glándula pancreatica y una complicación como la que comentábamos en la exposición del caso clínico por lo tanto una de las terapias más importantes es la hidratación que generalmente se hace en forma muy profusa en las primeras 24 horas y el tercer escalón en el manejo es justamente la alimentación que es uno de los tópicos más importantes como habíamos dicho es un paciente que está en un estado catabólico muy importante consumen muchísimo ATP por lo cual es sumamente importante la alimentación para reponer justamente esa pérdida de energía y lo ideal es hacerla lo antes posible esto fue un cambio de paradigma muy importante ya que antiguamente se decía que como el páncreas estaba en un episodio justamente de pancreatitis inflamación local lo que debíamos hacer era darle reposo nada por boca esperar a que mejore toda la inflamación pensando que tal vez la alimentación era un trigger un desencadenante de empeorar lo que es esta cascada la realidad es que una vez que empezó la cascada de inflamación del páncreas no va a haber modificaciones en la dieta y justamente al revés lo más importante es darle una buena una buena nutrición que seguramente después lo van a aclarar mejor pero en hidratos de carbono proteínas que tenga energía rápida el paciente justamente para contrarrestar todos estos procesos sistémicos son pacientes que rápidamente bajan de peso que consumen mucho ATP y lo más importante es justamente iniciarlo y para eso tenemos que tener un buen control del dolor tiene que tener un 0% de dolor no tiene que tener un manejo del dolor que le permita comer idealmente alimentación enteral muchas veces no se logra controlar el dolor en un 100% pero es importante iniciarla lo antes posible y si no hay ningún tipo de mala tolerancia como pueden ser vómitos o mucho aumento del dolor abdominal o alguna otra contraindicación lo ideal es iniciarlo lo antes posible lo que priorizamos en general es dentro de lo que son las 24 48 horas cuando esa vía no se puede lograr y estamos con un mal manejo del dolor ahí es donde se empieza a pensar lo que es la nutrición enteral que puede ser con sonda naso enteral o el soporte nutricional más avanzado es muy importante recalcar esto que estábamos hablando del paciente son pacientes que el páncreas está en un proceso inflamatorio local el páncreas no está cumpliendo su función exócrina por lo cual las enzimas se están liberando en una forma de actuar contra su mismo órgano por lo tanto son pacientes que uno a priori pensaría que tienen una insuficiencia pancreática exócrina en un porcentaje alto hay un metanálisis que hizo este médico Juan con colaboradores que lo que descubrió es que juntando todos los trabajos que hay hablando justamente de insuficiencia pancreática en el pool de pacientes el 62% cuando consideraba que en algún momento cuando estuvieron internados tuvieron insuficiencia pancreática exócrina se vio que 2 de cada 3 pacientes o sea el 60% tuvieron insuficiencia pancreática exócrina en algún momento la realidad es que es difícil generalizar porque cuando uno hace un metanálisis lo que junta es diferentes trabajos y a veces la población es heterogénea el manejo de la definición operativa de pancreatitis el manejo nutricional a veces son muy dispares entonces es difícil de hacerlo pero cuando lo que hizo es ver de todos los pacientes que tenían pancreatitis aguda que pasaban en largo término o si iban de alta en un seguimiento a largo plazo de 36 meses seguían teniendo una insuficiencia pancreática uno de cada 3 pacientes por lo tanto es una de las principales cuestiones a pensar en este grupo de pacientes sobre todo cuando a pesar de alimentación enteral o parenteral siguen perdiendo peso y no no hay una una causa de por qué esto esté sucediendo así que en este caso lo ideal sería empezar con enzimas pancreáticas que es lo que se hizo justamente con con el paciente comentó Franca esto es un poco para resumir no me voy a meter mucho en este tema porque aquí tenemos un montón de expertos pero lo ideal como les había dicho es la evaluación nutricional y definirlo dentro de las 24 o 48 horas en el caso de que en las 24 o 48 horas no se pueda hacer alimentación enteral empezaríamos con la parenteral pero hay que definir bien los pacientes generalmente la pancreatitis aguda grave que fue un poco lo que tuvo este paciente donde hay asitis donde hay necrosis pancreática hay cierta oblet u obstrucción duodenal por compresión uno empieza a pensar esta alternativa porque a veces incluso con la alimentación enteral todo lo que son signos de maldigestión de que hay una obstrucción de que el paciente no lo tolera hacen que uno pase a un segundo paso que es un poco lo que se hizo recordemos que el mal control del dolor también puede dar hilo así que justamente si uno no controla bien el dolor estaríamos aquí en el hilo prolongado y sería una indicación de alimentación para enterar y justamente lo que uno no quiere es lo que uno intenta al menos es hacer alimentación enteral por lo cual el dolor es uno de los pilares en el manejo y parecería que está alejado pero es justo va concomitante con lo que es el manejo nutricional para que tolere el paciente la dieta esto es un resumen la idea no es hablar muchísimo de lo que es la evolución las complicaciones y el manejo endoscópico pero para tener una idea de cómo es el origen de la pancreatitis tenemos unas pancreatitis que son las edematosas intersticiales que uno en un inicio ya puede ver que es un páncreas que tiene un halo edematoso son páncreas que se puede ver a nivel de la tomografía cómo va a ser su evolución y tenemos por otro lado los pacientes que debutan con una pancreatitis necrotizante que es lo que tuvo justamente el paciente anterior donde se veía un área necrótica se veía compromiso de la grasa peripancreática entonces son pacientes que uno ya lo sigue en forma diferente la pancreatitis edematosa lo que tiene es las complicaciones en general para que les quede de concepto se producen al mes o sea las cuatro semanas cuando es una pancreatitis edematosa intersticial la complicación más frecuente es el pseudoquiste pancreático que es una de las complicaciones en donde hay una colección que es mayoritariamente líquida más de un 70% con una pared bien definida por el otro lado cuando la pancreatitis es necrotizante lo que se produce en la evolución luego de las cuatro semanas hay una complicación que es lo que tuvo justamente este paciente que es la world of necrosis o una necrosis que está amurallada donde están las paredes se ve que hay aire en el medio que eso tiene que ver con la infección y estos son pacientes que hay que identificarlos porque son pacientes que tienen una evolución más desfavorable o sea que en una primera instancia uno con una tomografía podría saber qué tipo de pancreatitis es si es edematosa intersticial o si es necrotizante y de ahí definir cómo va a ser la evolución y las complicaciones que pueden tener esto es importante porque la que más miedo da o lo que uno trata de prevenir idealmente es la pancreatitis necrotizante es importante aclarar que justamente cuando se forma esta necrosis esto en un momento tiende a formar una pared una de las cosas que se vio hoy en día que es uno de los cambios de paradigma que tiene que ver justamente con la nutrición enteral es que cuando el paciente está en ayuno todo lo que es el complejo motor migratriz y todo lo que tiene que ver con la eliminación de bacterias está detenido porque el paciente está en ayuno y eso hace que haya un aumento de lo que son las bacterias aprófitas y un sobrecrecimiento bacteriano eso no es una cuestión menor porque justamente cuando uno rápidamente alimenta al paciente previene el sobrecrecimiento bacteriano y hace que no haya traslocación bacteriana que es justamente una de las complicaciones lo que puede pasar muchas veces es que se retrasa lo que es la alimentación enteral y el sobrecrecimiento bacteriano con la traslocación bacteriana es lo que hace que justamente esta necrosis encapsulada se infecte y esto es un cuadro grave que es el que tuvo el paciente entonces acá encontramos otra conexión de lo que es la pancreatitis con la alimentación no solo en el pronóstico de la evolución sino en las complicaciones locales como puede ser la necrosis infectada que es lo más grave que puede tener un paciente con pancreatitis con respecto a la necrosis pancreatica infectada que es el punto que estamos tocando son pacientes que evolucionan mal tienen un cuadro clínico desfavorable con muchas fiebres sin otra causa que es lo que pasó en el paciente anterior donde se buscaba otra causa de infección generalmente se produce a las 4 semanas pero hay que estar atentos en un grupo de pacientes que en la primera semana pueden desarrollarlo cuando la pancreatitis es severa y tal vez nos hicieron de acuerdo todas las personas medidas de alimentación y resucitación del paciente con líquidos y aquí lo que hay que hacer es una punción para hacer diagnóstico si uno ve gas en la tomografía lo más probable es que esté infectada pero es importante tener un germen para tener una idea de la etiología y qué antibióticos se le va a dar estos pacientes no se tratan solamente con lo que es el antibiótico sino que lo que hay es que drenarlo como cualquier colección este es un trabajo muy importante porque es el que cambió el paradigma del manejo de la pancreatitis necrotizante antiguamente lo que se hacía eran necrosectomías abiertas se hacía una laparoscopía o una cirugía abierta y se resecaba todo lo que es la sección necrótica hoy en día con las terapias nuevamente mínimamente invasivas hubo un cambio de paradigma que fue muy importante este grupo holandés es el grupo que hace los mejores ensayos clínicos del mundo tienen una corte de pacientes gigantes hicieron todo lo que son el desarrollo de pancreatitis y todos los cambios de paradigma actuales y este fue un trabajo muy importante que es el estudio PANTER en lo que se comparaba lo que es lo que conocemos como el STEPAP que seguramente muchos estén familiarizados que es para tratar una necrosis infectada y de lo menos invasivo a lo más invasivo y lo que se vio es que lo mínimamente invasivo era lo más beneficioso para el paciente a nivel de mortalidad a nivel de complicaciones estadio hospitalaria y complicaciones como es la insuficiencia pancrática exócrina porque se resuelven en menor tiempo el PANTER lo que comparó es la cirugía tradicional versus lo que es drenaje mínimamente invasivo que puede ser por endoscopía o puede ser por cirugía percutánea luego sacaron un montón de ensayos clínicos más que no quiero perder el tiempo con esto pero bueno que compararon con el Penguin Trial comparó directamente lo que es la endoscopía con la cirugía percutánea demostrando que la endoscopía era más beneficiosa para el paciente y no producía fístulas que es algo frecuente de encontrar en la cirugía percutánea y el último es el Tension Trial que directamente comparó la ecoendoscopía con el drenaje percutáneo o mínimamente invasivo y demostró que la ecoendoscopía como vamos a ver más adelante con técnicas muy novedosas provocó mejores resultados y resolución del cuadro en menor tiempo ya que produce hacer lo más importante que es hacer la necresectomía no solamente el drenaje esto es un poco para repasar la anatomía recordemos que el páncreas es una glándula que está ubicada en el retroperitoneo por eso a veces cuando se pide una ecografía el páncreas por interposición grasa y demás no se puede ver fíjense que está casi pegado a lo que es la columna pero cuando hay estudios como la ecoendoscopía que es una de las cosas que hacemos en el hospital que se puede hacer es un endoscopio con un traductor de ecografía en la punta del equipo entonces fíjense que desde el estómago hasta el bulbo y el bodeno podemos evaluar toda la glándula pancreática entonces no solo sirve para el diagnóstico sino para el tratamiento porque cualquier colección que haya en retroperitoneo podemos evaluarla y penetrar en la lesión y poder desembocarla en un órgano natural como es el estómago y el intestino eso fue un cambio muy importante aquí está una foto transversal del estómago aquí está el páncreas y aparecieron un montón de terapéuticos como son los stents que se llaman LAMS que son los stents de aposición luminal sería la traducción en español y fíjense que son stents que tienen forma de yoyo en la que una parte del stent queda comunicando en lo que es la cavidad necrótica o el pseudoquiste o la cavidad a drenar y un órgano de vaciado natural como puede ser el estómago o el bodelo según la ubicación del mismo esto no solamente permite el drenaje sino que el tamaño permite el pasaje del endoscopio lo cual vamos a ver en un ratito que es súper importante porque permite retirar lo que es la necrosis hacia el estómago esto es un paciente para ejemplificar lo que estuve hablando que lo que tenía es una colección de una pancreatitis hizo una colección pero fíjense que es una colección homogénea muy encapsulada que a la visión ecoendoscópica fíjense que tiene una pared aquí vemos que hay algo de detritus que estos probablemente sean restos de necrosis pero como ven en la mayor parte un 70-80% es un contenido anecoico esto es un contenido líquido esto se trata justamente de un pseudoquiste o sea que este paciente tuvo una una pancreatitis intersticial que quedó con esta con este pseudoquiste antiguamente se drenaban todos hoy lo que se vio es que hay que drenarlo cuando el paciente tiene algún síntoma de compresión intolerancia digestiva dolor o cuando son lesiones que tienen más de 4 centímetros lo que se vio en análisis multivariado es que cuando esta lesión tiene más de 4 centímetros es muy poco probable que se reabsorba sino la realidad que los esperamos y no hacemos la terapéutica inmediatamente porque todo aunque sea poco tiene complicaciones este es el mismo paciente lo que se hizo es como había mostrado en el gráfico anterior este es el estómago que ven la copa distal del estén y lo que vemos es la copa proximal que está metido dentro de la cavidad esto permite que podamos ingresar a la cavidad con el endoscopio y aquí pueden ver cómo está comunicada el estén esta era lo que era la colección que tenía el paciente que lo ven acá en la anterior y esta es la luz del estómago y aquí como ven la colección empezó a drenar está drenando hacia el estómago la realidad es que estos procedimientos no solo son rápidos de hacer sino que el paciente evoluciona bien rápidamente esto se hizo un control a la semana a la semana el paciente no tenía ningún tipo de líquido y la tomografía demostró que no había ningún tipo de colección por lo que la semana se retiró el estén y el paciente se fue a la casa y no volvió a tener ningún tipo de colecciones este es el paciente que comentó Franca en la presentación la realidad es que después lo podemos discutir pero es un paciente que tuvo un cuadro complicado y la realidad es que cuando uno hace el estepa que uno trata de empezar a subir a nivel de complejidad cuando el paciente no termina de resolver y no termina de drenar lo que uno espera es una semana para evaluar respuesta en este paciente se intentó el drenaje percutáneo y el drenaje percutáneo se lo prolongó por 6 a 7 meses la verdad que fue bastante y cuando hay necrosis pancreática lo más probable es que ese tejido necrótico es un tejido sólido muy difícil de drenar por lo cual habría que tal vez haber empezado más rápidamente con lo que es el drenaje endoscópico pero bueno la realidad es que cuando nos interconsultan que el paciente no evolucionaba bien decidimos colocar el stentaxios que son este tipo de stents aquí ven lo que es la luz del estómago aquí está la cavidad ven este contenido que es el contenido necrótico y cuando uno lo reseca que lo que intentamos es justamente con ansas o con diferentes metodologías retirar esa necrosis y aquí para que vean el contenido que vamos sacando es un contenido muy sólido que esto con un drenaje pequeño no va a salir y lo que hicimos esto fue a la colocación del stent fíjense en un paciente que evolucionó seis meses con un drenaje percutáneo lo rápido que se resuelve hoy en día por lo que es de condoscopía esto es a la semana cuando a los siete días le hicimos una nueva necrosectomía fíjense como ya al menos puede haber secreción de lo que es el pus eso se está reavivando la herida aquí terminamos de sacar la necrosis y fíjense que esta es la cavidad como quedó la semana cuando en el mismo procedimiento sacamos todo lo que es el tejido necrótico quedó muy poco y el tejido está totalmente revitalizado fíjense el sangrado para nosotros es bueno que sangre sé que por ahí llama la atención pero nos gusta cuando los tejidos de este tipo sangran porque es todo tejido de granulación y a la semana de este drenaje vemos la cavidad y fíjense que está totalmente limpia antiguamente en la tomografía informan que estaba tabaicada acá se ven los diferentes tabiques seguramente todo esto tenía necrosis y fíjense que el tejido está totalmente revitalizado por lo cual decidimos retirar el estent y así queda el sitio de la pístula gástrica esto en una semana aproximadamente se cierra solito que es lo que pasó con el paciente no tuvo más dolor mejoró la citis y inmediatamente comenzó a tolerar la dieta el cambio fue rapidísimo y fíjense que desde que lo colocamos hasta que lo retiramos pasaron solamente dos semanas en un paciente que venía seis meses con otro terapéutico así que es importante para remarcar las nuevas técnicas que a veces no se las solicita por no conocerlas y la realidad es que es un cambio increíble en lo que es el manejo endoscópico de estos pacientes como resumen de un poco de lo que estuvimos hablando estuvimos viendo el diagnóstico que es con la clínica y al menos una imagen y lo que es la milasa y la lipasa la etiología lo más frecuente es la biliar en este paciente había triglicerios había citis y demás pero había cálculos en la vesícula y la verdad que lo más probable es que haya sido de origen biliar lo más importante son los tres pilares que había comentado que es el manejo del dolor porque si el dolor no está controlado podemos sobre diagnosticar lo que es la severidad de la pancreatitis y no va a tolerar la dieta luego la hidratación que lo importante es hacerlo dentro de las 24 horas evaluar la respuesta y la nutrición rápidamente instaurada idealmente entre las 24 o 48 horas si el paciente no tolera considerar lo que son sondas nasogástricas nasoenterales y si a los 4 o 5 días esto no está respondiendo considerar la alimentación parenteral porque son pacientes que justamente por el estado catabólico evolucionan muy mal y pierden peso rápidamente que es lo que lo que explicó Franca con la presentación lo ideal es una vez que se van de alta es hacer la colispectomía que este paciente creo que se la hizo o está en plan de hacerse prontamente y después el tratamiento con las enzimas pancreáticas y como bien comentaba tenía una pancreatitis una insuficiencia pancreática perdón severa y es un paciente que requiere altas dosis de enzimas pancreáticas y por suerte evolucionó bien y logra un buen control del peso remarcar obviamente que no es solo el tratamiento endoscópico ni el manejo de la clínica sino también el manejo nutricional y el trabajo en equipo porque la realidad es que si cada servicio trabaja por separado estos pacientes no evolucionan del todo bien y creo que la comunicación y el manejo multidisciplinario que nos juntamos todos para discutir este paciente hizo que evolucione favorablemente así que eso es un poco el resumen y bueno muchas gracias por la atención Ani excelente un genio absoluto felicitaciones mientras Nati prepara creo que abriste el juego para un montón de cosas que primero uno no las visualiza desde nuestra práctica clínica o nutricional esto de los esténs de posición y entender un poco esto y después cuando termine Nati particularmente sobre este paciente pero digo cómo avanza la ciencia en pancreatitis aguda que antes era mala palabra nutrir ahora Nati nos va a actualizar en el tema los step up que aplican un montón de patologías y que de repente antes o se operaba o se miraba y de repente ahora hay un montón de escalas terapéuticas que nos cachetean frente a lo único que la inercia terapéutica es lo que no se puede permitir el no hacer es peor o la cera media digo hay mucho y creo que ahora cuando termine la presentación de Natalia da para mucha discusión esto desde todos los abordajes de la transdisciplina interdisciplina como se quiera llamar multi Nati te dejo el capítulo Juani brillante así que la dejamos a Nati y después discutimos todos juntos este paciente y las guías y las recomendaciones perfecto Hola ¿se ve la presentación? Perfecto Nati ¿Estamos? Bueno bueno ante todo muchas gracias a la SAM por la invitación a participar de este primer Ateneo del año y bueno la idea es hacer el enfoque clínico nutricional como bien ya se ha comentado declaro que no tengo ningún conflicto de interés bueno un poco me he propuesto como agenda del día discutir cuáles son los aspectos y factores fisiopatológicos que tenemos que considerar en la evaluación nutricional de estos pacientes con pancreatitis obviamente mencionar los objetivos de la intervención nutricional en la pancreatitis y finalmente cómo vamos a implementar la terapia de nutrición especializada bueno el primer punto que es importante discutir es tener en cuenta estos tres aspectos desde el punto de vista desde el enfoque clínico nutricional por un lado la severidad de la pancreatitis porque va a tener un impacto en la evolución y en el pronóstico del paciente obviamente considerar los grupos de riesgo y por otro lado la evaluación del estado nutricional propiamente dicho el objetivo de todo esto es identificar los pacientes que tengan más posibilidades de beneficiarse de una terapia especializada y del soporte nutricional entonces yendo hacia la severidad porque recalcamos el tema de la severidad que forma parte del inicio en los algoritmos de nuestras guías de las guías de soporte y es porque un paciente que tiene una pancreatitis aguda leve no se va a comportar de la misma manera desde nuestro interés nutricional que una pancreatitis que evoluciona hacia la severidad o que tiene algún grado de complicación entonces no quiero ser redundante en lo que ya el doctor Olmos comentó pero bueno sí tener en cuenta y saber cómo determinar la severidad de la pancreatitis en pacientes que van a cursar con alguna falla orgánica persistente definiendo la pancreatitis severa o por la presencia de complicaciones locales o sistémicas que son las que en última instancia van a tener una implicancia nutricional como puede ser la obstrucción a la salida gástrica la presencia de un pseudoquiste que genere un efecto compresivo de masa la presencia de una fístula o asitis pancreática que también va a determinar una exagerada pérdida de fluidos corporales y por lo tanto va a modificar desde nuestro punto de vista cómo interpretar al paciente cómo evaluarlo y cómo implementar la terapia nutricional bueno ¿cuáles son los factores y cómo impactan en el estado nutricional y metabólico? bueno en primero y principal la pancreatitis es una patología netamente inflamatoria esto es clave porque es lo que genera la hiperdiramia que tiene el paciente el hipermetabolismo y el hipercatabolismo que ya lo voy a volver a mencionar luego tenemos estos factores que hacen a una limitación en la ingesta como puede ser el dolor abdominal acompañado de cualquiera de los otros síntomas digestivos las náuseas vómitos sensación de distensión o de plenitud que por lo tanto limitan la ingesta la anorexia que está relacionada con este componente inflamatorio el paciente directamente no tiene apetito porque está inflamado y entran en juego también otros aspectos como la implementación de un ayuno inapropiado que también lo vamos a mencionar más adelante o situaciones clínicas o de antecedentes previos o actuales del paciente como puede ser por ejemplo el abuso de alcohol el tabaquismo en situaciones que también limiten la ingesta y por otro lado este componente mal digestivo y de mala absorción que es característico del compromiso local de la glándula a partir de esta disfunción exócrina y obviamente que va a llevar a que haya una alteración no solamente en la absorción de los macronutrientes sino también de los micronutrientes que es muy importante tener en cuenta y no olvidarse de controlar entonces vemos como todos estos factores impactan no solamente desde el punto de vista del aumento de los requerimientos sino también el paciente no solamente tiene mayor requerimiento calórico energético sino también está teniendo una disminución en el aporte y bueno esto es lo que trae las consecuencias que tanto afectan nutricionalmente a los individuos entonces vuelvo a mencionar la inflamación parece redundante pero bueno ¿por qué? porque es tal vez el componente fisiopatológico más importante que van a padecer los pacientes que tienen una pancreatitis severa o incluso pancreatitis complicada la inflamación se caracteriza por la acción de las citoquinas y de las hormonas de estrés que son las que van a estar determinando desde el punto de vista fisiopatológico una situación de insulino resistencia por un lado a la cual se le va a agregar en esta situación puntual un déficit probablemente en la secreción de insulina por el daño endógeno propio por la inflamación local y todo esto va a hacer que el paciente se encuentre en una situación con un hígado gluconeogenético es decir que se derive una gran pérdida de proteínas desde lo que es el hipercatabolismo proteico hacia el hígado para poder producir este sustrato energético endógeno que es el que va a abastecer esta gran masa inflamatoria tanto a nivel local como a nivel sistémico y que se va a expresar desde el punto de vista metabólico en un estado de hiperglucemia de estrés también en un estado de hipertriliceridemia que es importante considerar estos aspectos porque pueden complicar el manejo nutricional a la hora de la prescripción y de la formulación nutricional y todo esto se puede evidenciar desde el punto de vista evolutivo en el paciente agudo en una fase o en una etapa temprana en la cual va a predominar la inestabilidad hemodinámica en el caso hablando de las pancreatitis severas y graves la inestabilidad hemodinámica y el shock a lo largo de las primeras horas o las primeras 24 horas para dar paso posteriormente a una etapa entre el tercer y el séptimo día que se llama la fase tardía del estado inflamatorio o de injuria en donde predomina hipercatabolismo e hipermetabolismo y que es el que más va a generar estos problemas a la hora de poder sostener y nutrir y en todo caso recuperar a un paciente y bueno finalmente a lo largo de las semanas o los meses según la situación una fase de rehabilitación o tardía en la cual ya va disminuyendo el exceso de metabolismo y el hipercatabolismo hacia una fase anabólica que es lo que bueno se pudo ver bien en este paciente particularmente como se fue complicando como este componente inflamatorio que se desarrolló desde su primera etapa y a lo largo de esta complicación local que tuvo bueno hizo que fuera tan difícil sostenerlo en el tiempo desde el punto de vista nutricional bueno como segundo aspecto importante tener en cuenta los grupos de riesgo es decir vamos a considerar obviamente como en toda historia clínica sobre qué paciente se desarrolla la pancreatitis aguda si tiene antecedentes de enfermedades previas si tiene alguna comorbidad si tiene alguna alteración previa del funcionamiento del tubo digestivo y específicamente vamos a considerar como grupos de riesgo aquellos que presenten antecedentes de alcoholismo crónico sobre todo por este gran riesgo de presentar una malnutrición previa y de déficit de micronutrientes la población anciana los pacientes obesos que también van a presentar una mayor predisposición al desarrollo de pancreatitis severa por el hecho de que esta lipólisis exagerada genera una limitación o una inhibición a nivel del complejo respiratorio a nivel celular y todo esto puede favorecer la necrosis y por lo tanto la pancreatitis severa y pacientes con una pancreatitis leve pero que tienen un estado de desnutrición previo también forman parte de los grupos de riesgo aunque la pancreatitis en sí sea leve obviamente que la implementación de cualquier score que prediga que el paciente va a desarrollar una forma severa también hay que tenerlo en cuenta y bueno cuando hablamos del estado nutricional nosotros sabemos que a todos los pacientes que se internan debemos por cualquiera de las herramientas que tengamos disponibles hacer un screening nutricional estos son las variables mínimas que tenemos que considerar para poder hacer el screening del paciente y definir si es un paciente que se encuentra en riesgo nutricional o no con qué índice de masa está si tuvo cambios involuntarios de peso en qué tiempo si existen modificaciones en la ingesta habitual y obviamente si es un paciente que tiene un riesgo nutricional se va a derivar hacia una evaluación por el equipo de nutrición especializada para hacer una valoración del estado nutricional formal en el caso de las pancreatitis todas pancreatitis agudas deben someterse a una de estas herramientas de screening nutricional dentro de las primeras 24 o 48 horas del ingreso y de ahí vamos a definir cómo seguir pero lo que es más importante es que con todos estos mecanismos fisiopatológicos que hablamos toda pancreatitis severa ya de por sí vamos a considerarla en riesgo nutricional este paciente ya sabemos que por sí necesita una terapia especializada entonces estos tres puntos a mencionar la severidad el considerar grupos de riesgo y hacer una evaluación del estado nutricional del paciente es lo que nos va a permitir establecer cuáles son los requerimientos metabólicos nutricionales y por lo tanto definir una intervención nutricional específica y adecuada y adaptada a ese paciente entonces como segundo punto bueno los objetivos de la intervención nutricional un poco se derivan de todo esto que hablamos es disminuir el catabolismo y obviamente evitar una malnutrición o en el caso de que ya esté presente evitar que empeore mitigar todas las alteraciones metabólicas esta situación de hiperdinamia de hiperglucemia y de estrés modular el estrés oxidativo una función muy importante en mantener lo que es la funcionalidad del tubo digestivo preservar la estructura pancreática y bueno en última instancia mantener la masa muscular esquelética no solamente por todo lo que lo que mencionamos sino también para asegurar un adecuado performance físico al paciente un estado general y todo esto va a traer una reducción en las complicaciones en la estadía hospitalaria en los costos va a mejorar la calidad de vida del paciente y por lo tanto va a modificar el curso de la enfermedad cuando nos nos ponemos a definir cómo vamos a implementar la terapia nutricional en estos pacientes vamos a considerar como requerimiento calórico energético en primera instancia tener en cuenta que como dijimos estos pacientes como dijo el doctor Olmos son muy dinámicos hay que evaluarlos continuamente día a día la meta calórica se va a establecer desde el ingreso en el día uno y se va y puede ir modificando a lo largo de los días y de las semanas y por eso debemos ir acompañándolo de acuerdo a nuestras guías en la pancreatitis leve bastaría con un aporte entre 25 y 30 kilocalorías por kilo de energía y 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso y en el caso de una pancreatitis moderada o grave este requerimiento como vimos aumenta porque están hiperdinámicos hipermetabólicos a 35 o más kilocalorías y el proteico como mínimo 1.5 a 2 gramos por kilo de peso y mucho más si el paciente tiene alguna situación en la cual haya una pérdida que puede ser a partir de fístulas a partir de acitis y que genere pérdida proteica con la salvedad obviamente de considerar que en pacientes que están recientemente injuriados en la etapa aguda o que tienen un riesgo de realimentación debemos iniciar con lo que se conoce como una hipoalimentación permisiva con un bajo aporte calórico en el inicio que puede ser entre 15 y 20 kilocalorías por kilo de peso para después de acuerdo a la evolución entre los primeros 3 a 7 días ir ajustándolo y llevándolo hacia una meta isocalórica entonces específicamente en las pancreatitis cuáles han sido a lo largo de estos años las controversias que es interesante digamos discutir bueno por un lado desde el inicio cuándo vamos a iniciar la terapia de soporte o mismo la nutrición la alimentación de estos pacientes se justifica una dieta oral en el transcurso de los primeros 3 días conviene una nutrición enteral temprana incluso dentro de las primeras 24 horas cuando tenemos que definir el acceso bueno conviene que el paciente reciba una dieta vía oral es mejor que tenga una nutrición enteral o por el contrario que haya un reposo digestivo absoluto y recurrir a la nutrición parenteral tener en cuenta que si utilizamos una nutrición enteral es posible una vía enteral gástrica o conviene una nutrición yeyonal o posquilórica y obviamente luego la definición de la fórmula en sí con qué lo vamos a nutrir y cómo en el caso de la alimentación enteral qué fórmula vamos a usar semielemental polimérica existe algún rol en las pancreatitis para la implementación de la inmunonutrición de los probióticos de la fibra o del omega 3 bueno estas son todas las digamos la bibliografía discute mucho a partir de estudios clínicos y de ensayos todos estos puntos de controversia pero me parece importante recalcar como se había mencionado previamente este concepto del reposo pancreático esta situación en la cual se creía que la estimulación de la funcionalidad pancreática a partir de la dieta iba en detrimento porque aumentaba la autodigestión y generaba una peor evolución lo que es importante es que todo esto en realidad está basado en una suposición fisiológica desde el punto de vista fisiológico que carece de buena evidencia científica incluso hay estudios que demuestran que cuanto mayor es el daño o la agresión a nivel del páncreas es menor la secreción de las enzimas pancreáticas y obviamente colocar al paciente en un ayuno prolongado lo genera en una situación de mayor riesgo nutricional un poco en esta figura se ejemplifica los efectos que tiene el ayuno prolongado en cuanto a lo que es la atrofia de la mucosa del intestino la pérdida del tejido linfoide asociado a las mucosas esta gran barrera de defensa que hay a nivel intestinal y favorece que toda la expresión de estas proteínas inflamatorias de las propias enzimas digestivas de las toxinas y de las bacterias en sí trasloquen y por lo tanto aumentan el riesgo del desarrollo de sepsis y de falla multiorgánica y por lo tanto están predisponiendo a que un paciente que tal vez inicia con una pancreatitis leve tenga más chance de evolucionar hacia la severidad y la complicación entonces ¿cómo lo vamos a implementar? en realidad la pancreatitis aguda leve como dijimos que es la mayor parte de los casos resuelve rápidamente en el transcurso de pocos días y semanas y en realidad no requiere en principio un soporte nutricional especializado en estos pacientes se va a iniciar una dieta oral temprana en las primeras 24 a 48 horas con una dieta blanda o incluso sólida ya no hay mucho lugar para la dieta de líquidos claros si una dieta baja en grasa y que se va a ir adaptando de acuerdo obviamente a la tolerancia y al dolor del individuo pero que va a ser independiente del valor del hipazo o de enzimas pancreáticas no necesitamos hacer una seriada de los valores de las enzimas como muchas veces tal vez se sigue viendo esto es puramente basado en la clínica del paciente y hay un porcentaje de individuos que van a evolucionar con intolerancia o con recaída del dolor y en ese caso se puede plantear el uso de la nutrición enteral a partir del tercero o cuarto día en aquellos que requieran soporte nutricional ahora la pancreatitis severa es una situación completamente distinta porque como dijimos tienen indicación de nutrición especializada desde el ingreso porque son pacientes que ya de por sí tienen un riesgo nutricional con un gran componente metabólico catabólico y que es lo que tenemos que frenar también se define un inicio temprano temprano de acuerdo a las revisiones puede ser entre las primeras 48 o 72 horas siempre luego de la resucitación inicial con fluidos y de la estabilidad hemodinámica que hablábamos de esta fase temprana en la cual hay un shock y una gran inestabilidad y optando siempre por la nutrición enteral incluso las complicaciones locales en primera instancia cualquier tipo de complicación la presencia de necrosis de asitis no es una contraindicación para la nutrición enteral en cuanto a las fórmulas y acá está el debate entre elegir fórmulas poliméricas o elementales o semielementales bueno hoy en día la bibliografía nos orienta hacia el uso en primera instancia de fórmulas poliméricas con la misma seguridad con la que podríamos usar una fórmula semielemental es decir no son inferiores en cuanto a los efectos que puedan tener en el paciente no empeoran la evolución del paciente no es que se ha visto menor tolerancia pero se puede reservar las fórmulas semielementales que van a aportar un menor contenido de grasa y proteínas en mayor o menor grado de hidrólisis a los pacientes que sí tienen un cuadro de mala absorción intestinal demostrado las fórmulas semielementales son un poco más costosas entonces bueno uno trata de usar las fórmulas poliméricas inicialmente porque se vio que no es peor la evolución y tratar sí de realizar una infusión continua por sobre la infusión en bolos esta es una revisión en la cual se comparan un montón de estudios que prueban la nutrición enteral versus la nutrición parenteral y básicamente la idea es mostrar que existe bastante bibliografía que hoy orienta y recomienda el uso de la nutrición enteral en primera instancia así es el estándar de cuidado por todos estos beneficios que nos da el soporte enteral tanto desde el punto de vista fisiológico mantener la integridad de la mucosa en sí misma del tejido asociado del tejido linfoide asociado a la mucosa la flora intestinal la mantención de estas uniones estrechas y la reducción de la traslocación y obviamente los beneficios clínicos el paciente se complica menos va a tener menos infecciones menos mortalidad requiere menos procedimiento entonces la nutrición enteral en cualquiera de las formas en general como primera línea de pensamiento va a ser segura en los pacientes con incluso formas graves y complicadas de pancreatitis como por ejemplo fue el caso de nuestro paciente la necroceptomía no es una contraindicación para el uso de la nutrición enteral o del tubo digestivo y pacientes que tienen o que desarrollan una presión intraabdominal aumentada o incluso pacientes que tienen un abdomen abierto a los cuales la forma de tratamiento a partir de un abdomen abierto se demostró que también la nutrición enteral es segura en esto obviamente que el soporte enteral va a promover un cierto grado de aumento de la presión o puede promover un aumento de la presión intraabdominal pero esto no es contraindicación sino que iniciamos la nutrición idealmente por vía anasoyayunal y lo vamos monitoreando al paciente en el caso de que haya un aumento de estas presiones o se reduce la infusión o ahí directamente si se discontinúa y pasamos a otra segunda etapa entonces como vamos a elegir inicialmente la nutrición enteral bueno cuál es la localización que vamos a preferir y entre la gástrica y la ayunal nuevamente los estudios muestran que la localización gástrica no tuvo peor evolución por sobre una pospilórica además es técnicamente más fácil es más económica y hace que uno pueda implementar el soporte nutricional más temprano porque no en todos los servicios o en las instituciones uno cuenta con un servicio de endoscopía disponible en cualquier momento a veces los pacientes son complicados para trasladar entonces podemos iniciar tranquilamente con una nutrición enteral gástrica obviamente tomar medidas para optimizar este soporte enteral como la cabecera de la cama utilizar sondas de pequeño calibre no tratar de alimentar al paciente con una sonda que ha tenido colocada a descarga en el caso de que presente sintomatología de intolerancia distensión resurgitación vómitos el uso de proquinéticos idealmente eritromicina o metoclopramida y en todo caso si estas estrategias no funcionan bueno ahí ya plantearse el uso de una nutrición pospilórica o sea a nivel yeyunal o mal distal especialmente lo podemos pensar en pacientes que sabemos que por sí van a evolucionar con más probabilidad de la intolerancia digestiva como pueden ser pacientes inestables o pacientes que están más con el efecto de los sedantes o que se encuentran en una posición suplina entonces cuando debemos demorar o evitar la nutrición enteral estas son toda una serie de situaciones bueno el shock no controlado eso en cualquier forma de nutrición no solamente la enteral una ciosis no controlado lo mismo pero bueno específicamente a nivel enteral cuando hay un sangrado no controlado o alto residuo gástrico o situaciones de isquemia o de obstrucción intestinal como se pueden ver en estos pacientes un síndrome compartimental o fístulas de alto débito que no posibiliten un acceso distal y entonces ahí sí vemos en estas situaciones es en donde aparece la indicación de la nutrición para enterar básicamente en este aproximadamente 20% de pacientes que se complican y esta simplemente menciona alguna de las indicaciones pero la idea es que vamos a usar la nutrición enteral en aquellos pacientes en los cuales o esté contraindicado el uso del tubo digestivo o la nutrición enteral no sea suficiente para poder llegar a la meta que nos establecimos de por sí este tipo de nutrición tiene un alto costo no está libre de riesgos tenemos que pensar en primera instancia el riesgo de complicaciones infecciosas y trombosis por los accesos vasculares y además no nos brinda los beneficios que sí nos ha demostrado la nutrición enteral a nivel intestinal entonces por eso se reserva como segunda línea dos consideraciones importantes más allá digamos de las formulaciones tener en cuenta que las emulsiones lipídicas que se administran de manera endovenosa no están contraindicadas en estos pacientes no reactivan la pancreatitis o sea que se pueden como uno las diseña para cualquier paciente que requiere soporte parenteral y lo que sí nos dicen las guías es que aunque el paciente esté con nutrición parenteral siempre se tiene que intentar al menos una nutrición enteral aunque sea mínima y con objetivos tróficos bueno para mencionar algunas de las complicaciones que tienen las pancreatitis que impactan a nivel nutricional la insuficiencia exócrina como ya se mencionó que tiene una prevalencia variable aproximadamente un 30% que se diagnostica entre otras formas sobre todo con la evolución clínica del paciente pero muchas veces el paciente no tiene sintomatología y si vemos que no responde adecuadamente a la terapia nutricional por parámetros bioquímicos o antropométricos entonces podemos optar por hacer estos test funcionales pero es muy importante tener en cuenta y no olvidarse de monitorear a estos pacientes que padecieron una pancreatitis aguda por lo menos durante el primer año año y medio porque si bien pueden tener una insuficiencia transitoria al inicio y esto resolver a veces puede persistir y ser uno de los factores que fácilmente se puede tratar con el uso fácilmente en algunos casos pero idealmente con el uso de terapia de reemplazo enzimática y muchas veces las dudas están y por esto lo mencionas cómo se usan las enzimas pancreáticas hay diferentes formulaciones que se van a adaptar a la severidad y a la composición de la comida como indicación idealmente entre 20.000 y 5.000 unidades con las comidas principales y en primera instancia la mitad de esa dosis con las colaciones algo a tener en cuenta y es que no hay que usarlas con miedo por lo menos en la población adulta esto es distinto en los pediátricos pero bueno en los adultos no hay límite y esto es importante porque muchas veces al paciente que está con síntomas se le restringe la dieta y en realidad la forma de abordarlo sería habilitando como hicimos con nuestro paciente una dieta y ajustando la dosis de las enzimas que necesite porque el exceso de las enzimas se va a eliminar por materia fecal en el caso de que utilice varios comprimidos distribuirlos a lo largo de la comida y en aquellos pacientes en los cuales vemos que está alimentándose como corresponde está consumiendo las enzimas y sin embargo no responde considerar estas situaciones si hay un exceso de consumo de fibra que puede inactivar a las propias enzimas un estado de hipersecreción ácida y por lo tanto ahí daría lugar al uso de los inhibidores de la bomba de protones esta situación de sobrecrecimiento bacteriano y que nos llevaría al abordaje con una antibiótico terapia y siempre tener en cuenta en estos pacientes la reposición de vitaminas o micronutrientes este es un ejemplo en realidad porque una situación particular se producen los pacientes que tienen una pancreatitis que están bajo la forma de alimentación enteral exclusiva y bueno cómo utilizamos la terapia de reemplazo enzimático la verdad que es muy difícil en estos pacientes implementarlo pero bueno la última de las guías de soporte menciona a este sistema esta estrategia esto es una marca digamos especial es un dispositivo que se caracteriza por un cartucho que es el que está en el centro que contiene a esta enzima que es la lipasa que está unida covalentemente a esas perlitas quedan fijas en ese cartucho y entonces este sistema se conecta a lo largo de la guía de la nutrición del paciente el alimento de la bolsa ingresa a ese cartucho con la fórmula digamos polimérica las grasas son hidrolizadas por esta enzima fija a ese nivel y después continúa hacia el ingreso digamos del tubo digestivo del paciente entonces en cierta forma es como que se establece una predigestión de la fórmula antes de que ingrese esto la realidad es que lo pongo porque está en la guía no es algo que nosotros hayamos utilizado acá no sé si alguien de ustedes tiene la experiencia de haberlo conocido acá o afuera o de haberlo utilizado pero bueno es una forma de poder solucionar el problema a alguno de estos pacientes o por lo menos de intentar mejorarlo en primera instancia y bueno y menciono también esta situación de kilocitis porque es una situación que presentó nuestro paciente como sabemos es la disrupción se produce por la disrupción de los vasos linfáticos abdominales puede ser por ruptura o por compresión por obstrucción que puede ser traumática o atraumática y va a determinar que haya un contenido elevado de triglicerios así es como se diagnostica con un contenido elevado de triglicerios a nivel del líquido acítico ¿cuál es la importancia nutricional de la kilocitis? en primer lugar lo vamos a entender a partir de la composición del kilo el kilo contiene fundamentalmente tiene un elevado contenido de grasas obviamente las grasas que se absorben de la dieta y también un elevado contenido de proteínas albúmina inmunoglobulinas y obviamente de células de linfocitos que forman parte del sistema de defensa entonces las complicaciones que se asocian a la presencia de clorocitis más allá de toda la sintomatología de tener un tercer espacio es el riesgo de desnutrición y de inmunosupresión más allá de otras como las alteraciones electrolíticas la mala absorción digamos el déficit de vitaminas liposolubles y que van a hacer que estos pacientes evolucionen desfavorablemente el manejo es siempre el tratamiento de la enfermedad de base y desde el punto de vista de lo nutricional hacer un tratamiento conservador primero con una dieta si es posible o nutrición enteral sabiendo que se va a priorizar el aporte proteico proteínas por lo menos de 2 gramos o más kilos por día utilizar si se puede vía oral o de manera enteral dieta baja o libre de grasas y suplementar cuando se necesita adecuar el aporte energético con triglicerios de cadena media que sabemos que por la fisiopatología no van a ingresar al torrente linfático sino que directamente pasan a la circulación portal saber que estos pacientes van a requerir probablemente el aporte de fuentes de ácidos esenciales para no padecer el déficit suplementar con las vitaminas liposolubles y en todo caso cuando este tratamiento no mejora o no ayuda al paciente la implementación de la nutrición para enterar entonces sí ya terminé estas son las conclusiones de hecho simplemente resumir lo que ya se habló que desde el punto de vista desde lo nutricional primero vamos a establecer la severidad de la pancreatitis cuando definimos que se trata de una pancreatitis leve se va a iniciar una dieta oral a demanda idealmente sólida baja en grasas y no limitada a líquidos claros en el caso de pancreatitis complicadas o severas la terapia nutricional es suprema debe ser temprana y priorizando el acceso gástrico con fórmulas poliméricas y si hay intolerancia en ese caso se va a utilizar una fórmula una vía pospilórica y bueno como último recurso los pacientes que no evolucionan favorablemente la nutrición parenteral pero siempre tratando de asegurarnos un mínimo de nutrición enteral hacer una revaluación diaria de la tolerancia es mandatoria en este como en todos los pacientes en los que se inicia una terapia nutricional especializada bueno muchas gracias excelente 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 Nati gracias hay preguntas y creo que hay se puede generar un poquito de debate la verdad que felicitaciones a los tres el caso daba para discutirlo hay muchas preguntas hay felicitaciones conservar a esta hora de la semana del día 50 personas fijas está espectacular hay preguntas y yo quisiera abrir el debate con todos los desafíos de esto creo que Juan y Franca vas a poder responder desde la terapéutica de Nati las enzimas pancreáticas y la nutrición enteral les abro capítulos porque siempre fue algo que generó desafíos en la nutrición enteral continua y cómo se llevaba de la mano con esta hiposecreción por otro lado dentro de las preguntas que les hay 5 o 6 mensajitos pero la primera pregunta es la doctora Victoria Salinas que es el peso corporal en este paciente considerando el estado hipercatabólico si puede ser considerado como un buen registro y cómo se relaciona con los parámetros bioquímicos les digo todas las preguntas y quien la quiera responder lo otro es con respecto a la terapia de reemplazo enzimático qué opinan Juan y qué opinan las médicas nutricionistas con respecto a la fisiología de alguien que está continuamente alimentándose y que uno inferiría que mientras hay alimento en el tubo digestivo hay estímulo pancreático de algún tipo o de la secreción exócrina por lo menos y después hay caso puntual para Franca con respecto al caso clínico por qué NPT en vez de sonda naso enteral o sonda naso yeyunal que creo que fue históricamente una de las cosas que se ponía la sonda naso yeyunal pasando el asa fija nunca en el estómago y hay veces que cuando se desprogresa el endoscopio que queda en el duodeno si es peor el remedio que la enfermedad o no así que creo que con esas preguntas empiezo y después sigo porque hay varias no sé quién quiere empezar y con cuál se las repito si quieres más que nada por el tema de por qué la indicación de nutrición parenteral en este caso a ver los chicos los chicos de gastroenterología obviamente nosotros cada vez que un paciente va tiene una nutrición severa que no podemos alimentarlo digamos con la vía oral que no llegamos al requerimiento calórico siempre le decimos que por favor nos dejen una sonda de alimentación ya que están haciendo una visualización no le cuesta nada colocar la sonda siempre le decimos pobre pero este paciente obviamente se indicó la colocación pero cuando se colocó la primera vez se colocó el paciente con el endoscópico se retiró entonces no le pudiéramos colocar nuevamente porque el paciente se negaba entonces frente a un paciente que teníamos una fístula gástrica que nos habían dado la indicación de nada bioral y nuestro único objetivo era colocarlo en la sonda y el paciente se negaba y frente a una desnutrición ya previamente severa obviamente medimos las consecuencias obviamente y obviamente le implementamos la nutrición parenteral pero se intentó y se intentó colocar varias veces la sonda y el paciente se negaba creo que aparte acá hay otra cosa que me parece que Juan no sé si lo recuerda este paciente reproducía muy rápido la sida y cuando los intentos de colocarle la sonda porque el paciente no toleraba el acceso es la verdad por lo cual se negaba a colocárselo y cuando se colocaba se desprogresaba o se lo retiraba involuntariamente o voluntariamente pero digo tenía tanta molestia tanta plenitud tanta percepción de saciedad constante el mínimo goteo de nutrición enteral al principio nos dificultaba mucho sumado al riesgo de que con una sonda que no podíamos fijarla corríamos el riesgo de que el paciente se broncoaspire entonces siempre estaba la prioridad de mantener la barrera intestinal con el estímulo de los nutrientes de la barrera enterocitaria de las uniones estrechas todo lo que uno sabe y veíamos que cada vez el estado nutricional del paciente estábamos como siendo testigos del deterioro y esta citis que nos confundía y que acá viene la pregunta mía y sumo a esto la disrupción del conducto de WIRSUM Juani ¿cuán frecuente es que un paciente con una pancreatitis grave rompa tanto el WIRSUM como para hacer una kiloacitis que se interpreta secundaria a esto o se infiere que es en este contexto porque digo no es lo más frecuente encontrarnos kiloacitis por lo menos para los nutricionistas en una pancreatitis tenemos otras complicaciones pero no la kiloacitis como para encima tirar por la tierra todo lo que hemos aprendido de que hay que darle una dieta no hipograsa completa con macronutrientes y de repente era encima lo poco que le podemos dar lo teníamos que frenar por la kiloacitis Sí, este es un paciente complejo pero que sirve para ejemplificar los pacientes que tienen pancreatitis severa es un paciente que como decían recién tenía muy mala tolerancia digestiva tenía mal control de dolor tenía la citis tenía esta necrosis pancreática que era bastante grande y eso le daba mucha intolerancia digestiva el paciente no quería comer porque le producía dolor una internación muy prolongada la realidad es que la conducta del drenaje por econdoscopia la planteamos desde un inicio pero del equipo de cirugía preferían esperar por el tema del drenaje percutáneo que como vimos era muy difícil que por una sonda de drenaje percutáneo saque esos pedazos de necrosis así que eso demoró mucho también el manejo del paciente la resolución y eso creo que fue una de las causas por las que tuvo el paciente justamente la kiloacitis no tanto tiempo de compresión limpática por la lesión sin que esté del todo desobstruido provocaba todo esto no es infrecuente tampoco que es una cosa que vemos y es muy importante es la evaluación psicológica y psiquiátrica de estos pacientes el páncreas es un órgano que para la gente es un cuco independientemente de ser pancreatitis aguda crónica esteatosis pancreática lo veo en el consultorio hallazgos de quistes pancreáticos la gente viene muy angustiada llorando y en una internación prolongada el paciente ve que perde peso que no mejora lo ve en el día a día que está débil que no se puede levantar y este paciente tenía una depresión severa entonces no es infrecuente encontrar esto que no quieren que le pongan la sonda no quieren nada incluso hace poco con la doctora Vera vimos un paciente que está justamente con una colección pancreática que tiene 50 años estuvo un mes internado y firmó que no quería nada invasivo no quería recibir a la familia a los hijos ya el señor se dio como que se iba a dejar morir hicimos una intervención a nivel psicológico y obviamente se dejó poner la alimentación enteral para enteral ahora está muy bien pero digo el factor psicológico también es muy importante y esas cuestiones fueron las que demoraron el tema de la alimentación enteral como comentaba la doctora Vera cuando son complicaciones pseudoquiste necrosis lo que sea por una cuestión fisiopatológica está bueno aclararlo hay disrupción del conducto de Wilson si no hay disrupción del conducto no se forma esta liberación de enzimas que está totalmente encapsulada a nivel de lo que es un pseudoquiste si es un contenido líquido solo con enzimas o si ese contenido rompió y degradó tejido pancreático y produce la necrosis pero cuando hay cualquier de estas complicaciones locales hay disrupción del Wilson a veces se discute si lo importante es tratar de mejorar el conducto del Wilson con algún estento o demás la realidad es que no la realidad es que lo que uno tiene que mejorar es el drenaje de esa colección mejorar las presiones que la colección esté abocada a un órgano como el estómago por diferencia de presión el líquido pase hacia ahí y el conducto se repara automáticamente así que eso es un poco la discusión con este paciente no sé si hay algo más o hay más hay más preguntas sí después a ver si hay dos una es la terapia de reemplazo enzimático para cualquiera de los tres y hay una pregunta que creo que es para Natalia que es o para cualquiera para restablecer la microbiota intestinal que se implementa como terapéutica porque teníamos un paciente con nutrición parenteral exclusiva el concepto de probióticos que esto lo hemos discutido en varias oportunidades en estos pacientes tienen utilidad considerando toda la disbiosis el ayuno prolongado la atrofia más la NPT que claramente nutre pero para la microbiota la nada misma o lo empeora ¿no? sí gracias porque bueno en una de las de las diapos yo mencioné como un punto de controversia si el uso sí o no de ciertos farmaconutrientes incluso de la fibra o de la microbiota bueno la realidad es que las guías hoy por hoy no dan ninguna indicación específica con respecto a cómo implementar esa problemática lo que sí se sabe que en cuanto a lo que es todo lo que sea prebióticos probióticos e inmunonutrición en principio eso no tiene una evidencia como para poder definirlo de manera efectiva si hay estudios que orientan o que demuestran que siempre y cuando no haya una contraindicación para el uso de fibra el uso de fibra soluble va a mejorar la sintomatología en los pacientes que tienen síntomas digestivos pueden mejorar esta sintomatología digestiva y por lo tanto hacer que la terapia enteral sea mejor mejor tolerada por razones de tiempo la verdad que no lo puse no hundé en todo este aspecto en las diapos pero bueno es importante mencionarlo y bueno obviamente que esto está evolucionando continuamente todos estos conceptos así que probablemente bueno tengamos en el futuro ya determinado si es algo que tengamos que iniciar de manera digamos con un peso con mayor evidencia pero en principio el uso de la fibra soluble podría ser útil en una serie seleccionada digamos no para implementarlo de manera generalizada en todos los pacientes sí en determinadas situaciones y y bueno obviamente antes que todo esto para evitar o sea la idea no es tratar el concepto es tratar de no correr atrás al paciente es decir tratar de prevenir que haya alteración de la flora de hecho cuando se hacen las cosas bien cuando se tratan los factores etiopatológicos cuando se hace una terapia analgésica adecuada cuando no se reanima de manera exagerada al paciente y cuando se inicia el soporte nutricional enteral de manera precoz eso vio marca la diferencia entre tener un intestino sano y un intestino enfermo entonces ese tal vez es el concepto principal más que después andar viendo y que obviamente es de interés y que utilizamos o no para mejorarlo que bueno ya sufrió una alteración ¿Puedo decir algo? Sí, claro Con respecto a una de las preguntas que hicieron si se seguía por el peso la evolución del paciente y demás una cuestión importante es aclarar la elastasa fecal la elastasa es una enzima que es muy sensible y muy específica cuando el valor es menor a 100 o sea cuando tenemos una insuficiencia pancreática que es una crina severa cuando es arriba deciden que está menos de 200 y uno no sabe si es leve o moderada la realidad es que ahí se presenta un desafío aquí lo que se plantea en general es en los pacientes hacer una valoración a nivel bioquímico de lo que es ósforo, magnesio, zinc las vitaminas liposolubles como la A, la D la E la vitamina K la prealbumina y son cosas que muchas veces no tenemos a disposición en todos los hospitales y eso es un factor a seguir porque muchas veces uno está dando las enzimas pero no está seguro si está cumpliendo con estos déficits nutricionales y lo veo en consultorio y ahí justamente las enzimas se aumenta la dosis hasta que el paciente mejore que lo que aclaraba bien Natalia recién en el adulto al menos no tenemos ningún tipo de límite la realidad es que las guías dicen empezar con 50.000 unidades nosotros empezamos ya con valores mucho más altos 250.000 300.000 unidades para asegurarnos que el paciente lo poco que coma lo absorba bien y hay trabajos muy interesantes en los que se demostró que la insuficiencia pancrática exocrina severa que es lo que suelen tener estos pacientes porque tienen compromiso de la mayor parte de la glándula es un factor de riesgo independiente cardiovascular o sea que estos pacientes tienen 5 veces más riesgo de morirse de una causa cardiovascular que es lo que vemos en la evolución generalmente los pacientes con cáncer de páncreas que tienen muertes súbitas entonces no lo seguiría solo con el peso sino y no solo con elastasa sino también con estos valores bioquímicos que son justamente los que marcan el pronóstico y la respuesta de los pacientes las enzimas pancráticas tienen una vida media muy corta son súper inestables por eso cuando ven las capsulitas de Creon que son los únicos que distribuyen no es porque tengan ningún conflicto de interés que dirige la marca tienen una cápsula que ese protector lo que hace es que puedan soportar el ácido gástrico para liberarse en el intestino delgado en estos pacientes a la insuficiencia pancreática obviamente la secreción de bicarbonato que es lo que hace el páncreas normalmente para que el microambiente del intestino delgado no tenga la acidez gástrica probablemente no existe entonces una forma también de optimizar que lo utilizamos mucho fuera de aumentar la dosis de las enzimas pancreáticas es hacer sinergia o optimizarlo dándoles IVP a los pacientes se les da IVP con una úlcera gástrica o un sangrado digestivo dos veces por día eso hace que el ácido gástrico esté bloqueado y permite que al menos aumente un poquito la vida media de las enzimas o al menos que se pueda liberar en el intestino excelente Juan y creo que era la Bibi Salinas la que te preguntó pero con respecto a esto que vos decís la elastasa ¿qué pasa con esta prevalencia de que uno de cada tres pacientes a 36 meses digo a 36 meses es un lapso bastante extendido y es una prevalencia bastante alta y lo que uno ve en la práctica es que las enzimas pancreáticas se comienzan en forma empírica empírica antes que el paciente presenta clínica de insuficiencia pancreática exócrina empírica antes que la elastasa sea compatible con una insuficiencia pancreática moderada o severa como que el timing está no esperemos pero tampoco y que el creón por otro lado las enzimas pancreáticas que se comercializan en Argentina no cesgan la elastasa o sea que uno podría empezar y como la elastasa es propia de la secreción pancreática y que va a dar lo que va a dar aunque tenga el paciente tope de enzimas uno también podría seguir si hubiera alguna recuperación digo porque si uno de cada tres genera insuficiencia magnética exócrina a 36 meses que esperar cuál es el termómetro digo para que cualquiera de la multidisciplina de la interdisciplina considere che este paciente va a necesitarlo en algún momento no lo perdamos aunque ahora está bien digo la larga futura no porque no mal absorbe no mal digiere no tiene clínica pero la va a desarrollar a dos tres años en breve creo que una de las limitantes acá en la Argentina tiene que ver la disposición y el costo de las enzimas es una medicación muy cara no está cubierta dentro de lo que son las medicaciones que uno da habitualmente yo tuve la suerte de ir al masterclass en España con el doctor Domínguez Muñoz que es uno de los que describió toda esta sistemática de las enzimas pancreáticas las dosis tiene un centro muy importante en Compostela y tiene muy protocolizado el manejo de estos pacientes y la realidad que en España las enzimas pancreáticas es como pedir un IVP o pedir aspirina entonces no hay un límite de la dosis eso facilita un poco entonces a veces aquí la limitante es esa al menos en consultorio los pacientes ambulatorios me piden un valor o algo objetivo como para iniciar las enzimas o cubrírselas en un 100% pero lo ideal estoy totalmente de acuerdo Pilar con lo que comentaste no esperar y darle las enzimas si está en un proceso agudo el páncreas no está funcionando las enzimas no se están liberando en el intestino por lo cual lo ideal es no correrlos de atrás porque después como explicaba bien Natalia es más difícil absolutamente Vicky bueno nada la verdad les quería agradecer al doctor Olmos la doctora Gessy Vera y por supuesto a Pilar Quevedo por haberlos convocado excelente Ateneo dejan la vara muy alta porque fueron los primeros así que pobres los que sigan a ustedes y bueno la verdad que yo me formé en el clínica hice soporte nutricional con el doctor González Infantino así que en ese momento mi tema era pancreatitis lo he hablado y he dado muchas veces clases así que me reía porque hay muchas cosas que cambian y la verdad que siempre me decían la hiperalimentación y los cirujanos siempre querían muchas calorías y bueno un poco era el tema de la reflexión teniendo en cuenta el hipercatabolismo y no tanto el peso por eso lo pregunté capciosamente sino tratar de evitar la respuesta inflamatoria así que estuvieron más que excelentes y me pareció muy claro y la verdad que esto es lo que queremos un poco tratar de actualizarnos a los que no estamos tan en estas cosas hoy en día que la verdad que está dentro todo de lo que es la nutrición y sobre todo este trabajo interdisciplinario como bien dijeron ustedes así que bueno en honor al tiempo les quería agradecer muchísimo la doctora Eva López está pobre a mensajes y diciéndonos que fue excelente que es un lujo para nuestra sociedad haberlos tenido así en esta primera vez en este primer Ateneo de vuelta después del COVID y no sé si Pili hay alguna cosa más pero en honor al tiempo no sé si ustedes también quieren decir algo pero para ir cerrando excelente chicos aplausos muy muy bueno muy muy bueno los felicito gracias Pili por todo por toda la organización excelente al externo que siempre la verdad que la están con boca gente de afuera y para nosotros es un honor enorme gracias Juani al contrario fue un placer y me encanta que tengamos estos espacios para la interdisciplina y esto no solo genera aprendizaje para las diferentes áreas porque no todos manejamos lo mismo sino que me parece que se generan también dudas clínicas o áreas grises que la bibliografía no terminó de completar y eso puede gestionar también futuras respuestas que podamos responder nosotros con trabajo de investigación así que creo que estas dudas también generan producción a futuro así que les agradezco mucho la invitación y estoy muy contento gracias gracias a ustedes realmente muchas gracias que descansen gracias chau hasta luego chau chau